El 43% de familias en Colombia tiene al menos una mascota, la mayoría de ellos comprados o de raza. No está mal tener un animal de raza, el problema está en olvidar y abandonar a los demás. Pero, ¿y dónde quedan los criollos? Muchos de ellos deambulan en las calles de nuestro país, adopta o ayuda a un animal y decide cambiar su vida y la tuya. Ejemplo de concientización y amor, tú puedes ser uno de ellos. Wedges de amor es un documental que nos ayudará a concientizar a los individuos de esta comunidad sobre el cuidado, amor y respeto que se debe tener hacia los animales. Con este documental daremos a conocer qué consecuencias tiene el abandono y el maltrato animal en cada uno de ellos, en los seres vivos, en los perros, en los gatos que nos acompañan. Asimismo, esperamos que la mayoría de nuestra población dé un giro positivo a sus vidas y empiece a ayudar a los animales que se encuentran en estado de abandono. Ya sea donando comida, dándoles un baño, esterilizándolos, adoptándolos y o evitando que más animales sean maltratados. Y así reducir la población abandonada, la población maltratada y la reproducción de animales que nacerán sin un hogar. Los invito a ver Huellitas de amor, un documental que les cambiará la vida, a ustedes y a sus mascotas. Les habla Mónica Villamizar, estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Participante del documental Huellitas de amor. Amante de los animales, rescatista de algunos de ellos. Adoptante de una perrita callejera sin hogar, de dos gaticos que al final fueron dados en adopción. De una gatica, Ramona, la cual falleció hace poco. De una gata nueva que apareció en nuestras vidas con sus cuatro hermanitos, de los cuales tres han sido dados en adopción y una se ha quedado con nosotros. Es momento de actuar. Únetenos. Dale de beber, dale de comer, a un perro, a un gato, si así lo ves necesario. Dale un hogar, dale amor, respeto. Y si ves algún maltrato animal, denúncialo. Únete a nosotros, actúa, ellos te lo agradecerán.